No seas con papas y firmes. Bueno, ahí está el Carles Caglioni. Bueno, ¿qué triunfo no optó para Cardíacos? ¿El que lograste es en la línea o hubo que ver la foto? Bueno, sí, la verdad que no me lo esperaba. Últimamente no venía haciendo podio en promocional, nunca estuve tan cerca como esta vez. La primer manga, bueno, estuvo en la manga, me consideré segunda y realmente veía las posibilidades de ganar. Así que bueno, concentrándome en mis errores, en que me faltaba por mejorar en el circuito y gracias a Dios la segunda manga pudimos concretar el triunfo. Bueno, se nota el nivel de entrenamiento, teniendo en cuenta que es un circuito muy largo, que a todos los demolió, pero sacaste de reducir las tres mejores vueltas en las dos mangas, las tres últimas. Sí, la verdad que estoy contenta, a pesar de que este año no empezamos haciendo mucho motocross, sino más enduro, pero sí, todo el año pasado, la experiencia que tuve en el Mundial, sin duda, me hizo madurar mucho como piloto y bueno, realmente siempre poder aprender de mis errores, los entrenamientos que tuve con mi entrenador, que es Chino Freite, fueron realmente duros, que bueno, fue una de las cosas que más me hizo madurar y poder fluir un poco más en la pista, si bien tengo que seguir trabajando, pero creo que vamos por buen camino. Carla, las largadas espectaculares, calcadas las dos. Sí, 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 la verdad que en el Nacional no tuve muy buenas largadas, faltaba un poco de práctica y bueno, ahora pudimos salir bien, gracias a Dios. Bueno, lo importante es que esto es el comienzo de nuestro campeonato, que hay que trabajar, hay muchas cosas, entre ellas el campeonato argentino, acá una lástima que ustedes no puedan tener fecha acá en La Rioja, hace muchos años que esperamos eso. Sí, la verdad que es una lástima, hace tres años ya venimos pidiendo la fecha y no se da, bueno, con Nati creo que hubiésemos hecho un muy buen papel en lo que es la categoría dama, en las dos, tanto en A y B, creo que hubiésemos peleado muy lindo el podio, porque la verdad que este año la categoría dama está en otro nivel, todas las chicas, tanto A y B, ya no es como el año pasado, que bueno, algunas entrenaban, otras no, ahora está mucho más competitiva, el nivel creció y eso es muy bueno, así que es una lástima, pero no perdemos la esperanza del año que viene, ya pelearlo con más exigencia y traer esta fecha para nuestra categoría. Bueno, ¿hay un lugarcito para correr el Tram Velasco dentro de un par de semanas? Sí, totalmente, como cada año vamos a estar presentes, es una de las carreras más importantes del año para mí, a mí me gusta mucho el Tram Velasco, es mi motivación de haber empezado a correr, así que bueno, ahí representando al chilecito y también en apoyo a la categoría damas que va a estar, así que bueno, ahí vamos a estar, dando lucha. Carles Cabellanes.